La NFL está en constante evolución. ¿Te imaginas a los espectaculares Browns? Antonio Brown va a jugar en los Raiders. ¿Qué tal los Jets con Le'Veon Bell? Mahomes y los Chiefs. Breeze, Rodgers, Donald y Tom Brady. Ahora sabes por qué esperamos la NFL. El impacto de la temporada 100 está en Fox Sports.